Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Y en estos momentos ha salido una información valiosa por Pokéminer Se que no hago habitualmente este tipo de noticias pero era necesario poder brindarse Sabemos cuales van a ser las recompensas del nivel 40 al 50 No hay una noticia oficial confirmada pero ellos buscan en los códigos Y en los códigos en el APK ya esta esta imagen En los códigos en si ya esta hasta el nivel 100 Esto es oro puro Hicimos un pequeño resumen manual de números de la información que teníamos disponible en el APK actual APK que quiere decir? APK es lo que ya esta ahorita en los códigos Osea si tu quieres ir a la proxima actualización de Pokémon GO Descárgate el APK y ya lo tienes A menos que esperes que salga en tu Play Store o en tu Google Play de forma oficial Y creemos que podemos haber descubierto algunos valores faltantes de los niveles de premio que informamos anteriormente Ojo ahí! Tenemos la infografía con los niveles, tenemos el nivel 41 con las recompensas, las Ultra Ball Los modos de revivir, la poción y las vallas piña, después vienen las vallas frambu normales Lo bonito es que en el nivel 45 volvemos a las incubadoras sobre todo con los inciensos Después de eso tenemos 46, 48, 49 y en el 50 volvemos a tener básicamente lo mismo Esta sumamente valioso y hermoso toda esta información Pero ahora, acá viene el caso No hagan una carrera si es que ya puede estar próximo a salir No hagan eso porque esto se vuelve una carrera Que quien quiere llegar al nivel 50 va a ser un boom Y la gente va a estar comenzando a subir de nivel Va a estar más conectada a Pokémon GO desde su casa Así que si para el nivel 40 te piden 5 millones Para el 41 deberían ser 6, 7, 8, 9 Para llegar al nivel 50 faltarían unos 10 millones de experiencia para poder llegar O sea, tenemos un tramo largo, larguísimo De más de 100 millones de experiencia para poder llegar a ese dichoso nivel O sea, estamos hablando de una cantidad bárbara Así que esto es oro puro Tenemos el nivel 50 Tenemos su logo bien bonito ahí Un amor nada más Y pues esto era un video cortísimo que quería subirles No les quiero bajar el ánimo a los que ya están en el nivel 39, 38, 35 Pero amigos, si es que esto es por decirlo así Ya está en la información de una APK Apúrate en subir No les quiero alargar el hype Pero esto es una información valiosa Pokémoners siempre ha tenido unas buenas infografías De lo que ya está próximo a venir en Pokémon GO Se las dejo ahí nada más Una información valiosísima Gracias Pokémainers Igual te pongo ahí bien bonito Para que puedan ir a su Twitter Puedan revisarlo ustedes mismos Más detalladamente Puedan compartirlo con sus amigos Compartan este video Es muy bueno Para que puedan saber de que están a punto de venir esos valiosísimos niveles También quiero decirles que vamos a estar sortiendo cajitas Meltan A algunas personas Así que a compartir el video Los que se han suscrito y han ganado sus cajas Meltan Muchísimas gracias a todos Si es la primera vez que ves alguno de mis videos Te invito a suscribirte Puedes hacerlo en el botón de acá de abajo Es sumamente gratis Darle click al botón de suscribirte Y al costado aparece una campanita Le das click a esa campanita Y así YouTube te va a avisar todas las veces que subo un nuevo video También como yo de costumbre Seguirme en mis redes sociales Que te dejo acá debajo en la caja de descripción Puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram también Y pues eso sería todo por mi parte Yo soy José Edu Esto es José Duemes Y nos vemos en el video de mañana Porque tenemos un buenazo pvp Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!